19 de septiembre de 1941. Aunque estamos haciendo cientos de miles de prisioneros rusos, siguen sin rendirse. Luchan casa por casa. Son los últimos estertores de un coloso que está a punto de caer. Sigo pensando con optimismo que pasaremos la Navidad en casa. Sin embargo, la guerra no es como la imaginaba. El servicio de seguridad está llevando a cabo una operación de limpieza contra los partisanos. Nos han ordenado que no entre nadie ni salga nadie. ¿Y qué hacemos si quiere pasar alguien? Disparar. Te gusta disparar, ¿eh? Cuando tenía siete años, mi padre se quedó sin trabajo. Y salíamos al bosque a cazar. No volvió a tener trabajo hasta que llegó el Führer. Ya. Por fin han venido. Policía auxiliar. Ucranianos. No hay niños entre ellos. No pueden matar a los divines. ¡Qué opción! ¡Qué opción! ¡Ey! ¡Estoy! ¡Suéltala! ¿Cómo se dice ahora mismo? ¡Sed sesas! ¡Sed sesas! ¿Qué está pasando aquí? ¡Suéltala! ¡Apushit! 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 Mi comandante. Teniente. La niña nos pertenece a nosotros. Como todos los civiles, está bajo jurisdicción de la Bermar. La niña no es una civil. Es judía. Una orden es una orden. Y su orden es eliminar a la gente del pueblo. ¡Qué honor para un oficial alemán! La niña se quedará con nosotros hasta que se aclare todo. A la orden. Como quieras, teniente. Mi comandante. ¡Apushit! A ver si tenemos...